hola amigos de los canarios hola amigos de los timbrados hoy voy a enseñar a hacer anillas caseras de colores para clasificar los canarios materia que necesitamos mira estos son las profesionales lo que yo utilizo normalmente que son de Kiripón tengo esos colores que sale a 20 son unos 160 anillas pero esto es muy caro y es difícil de conseguir no es difícil conseguir por todas las partes del mundo esto de aquí que creo que hay en todo vaya no voy a hacer publicidad pero esto de aquí tenéis lo compra y vale 6 euros sale más barato que esto y mira la cantidad tendréis anillas para toda vuestra vida y os sobrará porque aquí esto impresionante lo que hay aquí de colores voy a aplicar de las dos formas cómo se hace y por qué lo hago también primero estamos ya casi terminando la temporada la semana que viene os grabaré el vídeo de la finalización de la temporada de cría porque ya acabo tenemos que ir los últimos pollos que están están aquí están con la madre tenemos los últimos pollos que están ahí tenemos que ir si no a ver como este año normalmente ha sido más la temporada de cría pero si lo hacemos medianamente bien porque hay muchos cambios de tiempo tendremos que ir esta canaria con cuatro esta que hay cinco hay cinco crías uno dos tres cuatro y cinco y la madre que está ahí aquí cinco crías cinco tendremos por aquí tres muchas veces tendremos uno como este caso por eso digo que ha sido a mí para mí ha sido medio buena no puedo decir que no unos 70 canarios más o menos entre 70 y 80 sacaré ya acabado primero vamos con el canario que vamos a emancipar como siempre he dicho tiene ya más de 30 días lo separamos cogemos el canario a ver si lo puedo cogemos a ver si lo puedo cogemos ahí lo tengo miramos las anillas que sea la correcta la 43 se ve ahí y la 43 esta tenía esta canaria tuvo un hermano que era el 1 y era el color rojo le pusimos le vamos a poner otro color que no sea rojo por ejemplo cualquiera que no sea rojo tenemos muchos colores o lo voy a enseñar con varias formas como se anilla con con anillas profesionales de esta o de tipo y esta que también son de aquí tipo pero que son más rudimentaria pero hacen lo mismo incluso creo que el año que viene me voy a recantar por esta lo voy a anillar todo con esto vamos a ponerle plata por ejemplo tengo yo no he dicho los materiales capuchón de boli de bolígrafo unos alicates de punta que este lo tengo yo ahí tijeras o cortanillas que esto es más difícil de conseguir con las tijeras lo voy a explicar primero coge una anilla se abre con los platas porque diréis porque lo hace de de varios colores porque este año para para los canarios lo voy a dejar cada uno en una voladera de metro los hermanos y así con los colores si uno canta mal yo ya sé del tirón qué color es y no podemos repetir plata lo veis ya está anillado la anilla de color vale y para quitarlo en los mismos procesos se coge se abre yo cojo los alicatitos y me resulta muy fácil lo ven ya está quitado fuera de aquí tipo se puede utilizar otra vez vamos a utilizar por ejemplo el blanco aquí lo voy a explicar con esto de forma de forma casera ya esto ya está visto forma casera esto está en todo el mundo esto del ikea vale 7 esto y anilla ahí para aburrirte le damos un corte lo vemos ahí le hemos dado un corte a la anilla metemos por la parte del capucho metemos ahí lo ves lo vemos lo abrimos lo abrimos cogemos la patita y se lo pegamos y se lo pegamos ahí se cogemos con los dedos ya está puesto lo ves ya está también anillado de color anilla de color pero le vamos a quitar la anilla de nuevo introducimos el capucho de la forma contraria de la forma contraria ahí no te muevas más introducimos y lo sacamos se me resiste aquí está el corte por aquí detrás y listo y ya le hemos quitado la anilla aquí tenemos el canario y ya está con 15 anillas de forma color yo le voy a dejar color plata que la tenía aquí le voy a poner el color plata le dejo el color plata y se acabó pues listo está otro amigo de los canarios está otro amigo de los timbrados chau